Buenos días nuevamente. Llegamos casi casi al final de nuestro curso. Y cuando organizamos el programa y nos planteamos sobre todo el último día, pensamos que sería una buena idea concluir el programa con una mesa redonda que nos permitiese hacer un recorrido, una panorámica de todo el ámbito STEM y de todos los aspectos que han surgido y que se han presentado en este curso. Hemos hablado mucho de las STEM desde la perspectiva de los docentes, de los que aquí nos encontramos. Hemos reflexionado sobre ellas desde una perspectiva más sistémica, de sistema educativo, de administraciones educativas. Hemos hecho también un pequeño recorrido desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva de una gran multinacional. Hemos reflexionado sobre la escasez de vocaciones científicas, científicas tecnológicas de cara al futuro, con énfasis en la brecha de género. También hemos reflexionado sobre cómo implantar o cómo desarrollar una metodología lúdica recurriendo a fórmulas didácticas atractivas que enganchen a los estudiantes. Hemos trabajado nosotros como estudiantes, realizando aquí talleres, una visita guiada. Y en esta mesa redonda vamos a ver un poco todos estos temas para concluir nuestro curso y para adelantarnos un poquitín a lo que van a ser nuestras conclusiones. Entonces, bueno, os voy a presentar a las tres personas que han venido hasta Coruña para participar en esta mesa redonda que, con este título tan ambicioso, pretendemos dar cabida a muchos aspectos. STEM son atractivas para niños y adolescentes. Bueno, en primer lugar, a mi izquierda, tenemos a Cintia Refojo-Seronero. Ella es responsable de la Unidad de Educación y Vocaciones Científicas de FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cintia es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en Primatología y tiene un título de experto universitario en Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia. Durante más de diez años, Cintia ha trabajado en la gestión de proyectos de comunicación y divulgación científica y, desde 2012, realiza su labor en la Unidad de Educación y Fomento de las Vocaciones Científicas de FECID, de la que es responsable. Coordina numerosos programas nacionales de educación no formal dirigidos a estudiantes y a docentes, con lo cual vais a aprender de muchos recursos valiosos a través de ella. Y el objetivo de su unidad y de todas sus labores es aumentar el interés por la ciencia, fomentar la cultura científica y promover las vocaciones científico-tecnológicas. En el ámbito europeo, Cintia ha sido punto nacional de contacto del proyecto de la Comisión Europea Scientix, que quizá os suene, y actualmente forma parte del Hub Español de Hipatia, un proyecto del programa Horizonte 2020, dirigido a fomentar el interés de las adolescentes hacia las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A continuación, a la izquierda también, se encuentra Adelaida Sacristán García. Ella representa a COTEC, Fundación para la Innovación. Adelaida es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, es también licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Carlos III. Su trayectoria en la Fundación COTEC se inició en el año 2003 y hoy día ocupa el puesto de Directora de Estudios y Gestión del Conocimiento. Adelaida, anteriormente, trabajó como profesora asociada en la Carlos III y también en varios proyectos de investigación internacionales sobre la innovación y el cambio tecnológico. Desarrollados en el Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía de la Universidad Carlos III y en el Departamento de Ingeniería Telemática de la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid. Y a la izquierda del todo se encuentra Cristina Abradelo de Usera, que viene a aportar aquí la visión del sistema educativo y del mundo universitario. Cristina Abradelo es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que también se licenció de esta misma disciplina. Comenzó su camino como investigadora desde su cuarto año de licenciatura colaborando en los departamentos de Química Orgánica y de Química Física de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense. Al concluir sus estudios se incorporó a la docencia sin aparcar en ningún momento la investigación. Primero impartió a nivel de bachillerato y finalmente en el ámbito universitario. Y allí comenzó su carrera como docente en la universidad, primero en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, inicialmente en el colegio universitario y más tarde en la universidad. En la actualidad es profesora titular y responsable del área de Química Física en el Departamento de Química y Bioquímica de la Facultad de Farmacia. En este centro ha desempeñado de manera consecutiva los cargos de secretaria académica, vicedecana y directora de departamento y actualmente es adjunta al vicerrectorado de enseñanzas. Cristina Bradelo ha estado siempre muy implicada en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y participando también en numerosos proyectos y comisiones para la implantación de los nuevos planes de estudios así como para la elaboración del libro blanco de Química que algunos de vosotros conoceréis. También ha recibido premios y distensiones de la universidad por su labor docente y por méritos varios en el ámbito de la innovación y la motivación al estudiante tema que también va a salir, esperamos ampliamente, en esta mesa. Su labor investigadora siempre ha estado ligada al campo de las macromoléculas y actualmente al de los biomateriales. Es miembro del equipo de investigación en biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros perteneciente a CESIC y participa en proyectos de investigación financiados por organismos públicos y ha realizado varias estancias en varios otros centros de investigación. Bueno, replicando un poco el formato de la mesa del martes las tres harán una breve presentación, una mini presentación de las instituciones a las que representan y a partir de ahí comenzaremos las preguntas y la conversación. Así que, bueno.